Lix 107.7 Tu mezcla radical The Show Play Music Productions Presenta ahora ¿Dónde están las mujeres? En la TBC En la cabeza de pie Mi marido de puerta ni se dio Me di dos cargadas Y te la meten las tetas Terminen en tu cara y te gustó Que no te voy a tener De la cabeza a los pies Y tu marido de puerta ni se dio Ella no me apuesta Ella está buscando cualquier A ver si se desespera Y se queda quieta Me la voy a llevar porque a mí también me pesa Si tuviera como penea Me ven la disco y a la suelta me ven A rato la voto con otro que ella repletea La nena se suelta hasta abajo Se algaretea Con cualquiera Que en la TBC de la cabeza a los pies Y tu marido de puerta ni se dio Me di dos cargadas mi te apretela En tu cara y te gustó Que en la TBC de la cabeza a los pies Y tu marido de puerta ni se dio No me di dos cargadas mi te apretela Terminen en tu cara y te gustó Métale Déjame a Capela Pa decirle que ya a todo el mundo le dio Candela y ella no se fiela En la vuela se la Todo el mundo, todo el mundo conmigo Como que se va con el 먼 Vuelve la Pala del candle Comprate Primero un con Yullita Si algo te puede, déjala Si es muy fina y no mamá Muérdela Ándale el pelo Cómbrate Vuelo con sol Vállate Si algo te puede, déjala Si es muy fina y no mamá Siempre anda suelta De naturaleza la nena siempre se quiera Por la A, bebé, pa' que tosega en su beca Al pete que sea, sóbete a la completa y alorre Y es que la TBC de la cabeza lo quie Y tu marido de cuenta ni se dio Te di dos nalgadas, te apretelas Terminé en tu cara y te gustó Rela TBC de la cabeza lo quie Y tu marido de cuenta ni se dio Te di dos nalgadas, te apretelas Yagas Oye, Black, el más te llueve, aquí no está el rey Pirimblo Yo te voy a dar por detrás Te voy a dar por detrás Por detrás Para que tú veas Súbete un poquito esa pinta Es verdad, no la oigo